¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no voy a alumbrar aquí de verdad, no pienso alumbrar aquí. Quiero que se vaya este, el Foxy. Uy. Nice. Si, me tengo que esperar, ok, 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 ok. Les recomiendo de verdad compas que vean estos videos con audífonos. Ya que obviamente no van a escuchar lo que yo estoy escuchando. Uy, ya le iba a prender la luz. Ya le iba a prender la luz. Foxy, Foxy. Uy, que buena compas a la primera. Noche número 3. Noche 3. Pero que pro. Vale, 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 vale. Dos días antes de la fiesta. Ah, está el niño llorando, véanlo. Eh, hechiu. Le están diciendo como que algo de que si quieres salir, ¿no? Algo así que no lo entendí. Ok. Ah, ya me muevo. Bien. Ah, salí. Mira, aquí está. Tiene a Plus Trap. Y a Spin Bunny. Uh. Ok. Tiene a Plus Trap aquí. Vean, ahí está. Esta niña. Ok. A ver, vamos a irnos para acá. ¡No! No puedo. Ok. 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 ¿Con quién voy? ¿Con Fredbear? ¿Puedo ir más para acá? No. Creo que no puedo. ¡Ah! Para abajo. Aquí hay otra niña. Se parece a Baby esa, ¿no? Chales. No lo estoy entendiendo aquí un poco. Vale. Creo que estos no son los niños los que van a ir a la fiesta, ¿no? Ah, se están volviendo de mí. Vean. Creo. Me están diciendo que sí tengo miedo o algo así. Ok. ¿Por qué estoy llorando? Uh. Aquí hay un niño de un globo. Ok. Ahí menciona lo de la party, lo de la fiesta. Vale. Creo que menciona algo de un cumpleaños. Creo que será mi cumpleaños. ¿Será el mío? Mencionó. Creo que era el mío. ¿A poco? ¡Acaday! Otra vez acá. Vicariful. Vale. Estamos en mi casa, ¿eh? Hasta eso la pizzería no está tan lejos, ¿eh? ¿A dónde tendré que ir? Ah, ya la bestia. Otra vez lo volvió a espantar mi hermano. Mañana será otro día. Ok. Encontremos a Plushtrap otra vez. Vale. Ah, no. Es con este. Tengo 50 segundos ahora. Me lo bajaron. Ah... No. Ah... No. 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 No." No. No. No, no creo que poder. Uy, ni se movió. Vale, creo que me tenía que esperar un poquito más en alumbrarlo. Noche número 4, compas, ¿va? Vamos a poner los pilas. De igual manera voy a estar callado porque este es de mucho escuchar, así que... Una disculpa con eso. Sí, me equivoqué de botón. Ah, la bestia, no, sí me panequeó. Es que me tengo que esperar y como que soy desesperado. Porque le das cuenta que me espero como unos 3 segunditos y ya prendo la luz, pero yo creo que me tengo que esperar unas veces. Pues más tiempo. Porque como que el sonido no me lo hacen luego, luego, pues. O sea, como que se tarda de repente. Es lo que no sé. Es lo que no sé. Hola bestia, ya me iba a matar Freddy Ya estaba, nada de morir Vale 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 Vayan sin Mucha Ah, what the fuck Vayan Creo que cuando se escuchan los trastes es porque está en la cocina, ¿no? Uff Me da miedo el foxy, la neta, se me pudo olvidar Creo que así estaba No, no Vientos 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 A la segunda fue Vale Vale, creo que sí tengo que ver esto Delay Creo que me salte una cinemática Por lo mismo de que lo paré Por lo menos veo esto y ya Cuando te diga noche 4 Digo noche 5 Ya Lo paro Por favor Vean Encerraron al niño en el Como en el backstage O como se llamaba este No me acuerdo Donde están todas las partes de los animatrónicos Y está pidiendo que lo saquen Que lo ayuden a salir Vale, vamos a jugar otro minijuego con plus trap Vale Vale 30 segundos ahora Chale 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 Ya no Uff Se tarda mucho en moverse Chale Pues bueno compas Noche 5 Y obviamente Creo que tiene 8 noches este juego Así que yo creo que la voy a dejar por aquí No quiero Arriesgarme Así que pues bueno Espero este video se haya enterado Y no lo haya gustado No olviden suscribirse a mi canal Dale a me gusta al video si les gustó Y nos vemos en mi próximo video Bye Bye